Muchas gracias y buenos días. Es un gusto estar aquí, estar en Colombia, estar con ustedes en esta acogida con tanto cariño. Y yo agradezco muchísimo por la invitación y ya felicito al instituto por los 10 años que cumple ahora con el trabajo de diseminación de trazabilidad meteorológica a los laboratorios de Colombia, haciendo un beneficio muy importante a toda la sociedad. Agradezco a la coordinación del ingeniero César Parra, que ha hecho el trabajo del programa Todo y de las invitaciones, y a Germán por la parte logística. Muchas gracias. Y al instituto por la invitación. Entonces, voy a empezar hablando de la red, parte de los impactos. Y así voy a poner un enfoque más fuerte en la parte del monitoreo. Y otra vez estamos poniendo un... ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Gracias! Entonces, en la parte del monitoreo y evaluación de la red, enfocando más la metodología. Este trabajo es un trabajo que tiene datos concretos, es decir, fue el desarrollo del trabajo de una red durante 10 años. Y entonces, voy a hablar un poco del contexto de redes para poner la red dentro de cómo se encuadra efectivamente una red de tecnología. Y usando como ejemplo la red de saneamiento y abastecimiento de agua. Entonces, ahí vamos, redes. Redes tienen un propósito unificador. Son valores compartidos. Se mira hasta un punto, hasta el mismo objetivo. Los participantes tienen por objeto llegar hasta allá, cumplir estas metas. Son independientes, las interligaciones son voluntarias. Hay una multiplicidad de líderes. No hay jefes, hay líderes. Y así lo ponemos, de acuerdo con su competencia, lo ponemos en diferentes grupos. Hay una interligación y transposición de fronteras. Es decir, como la red que teníamos aquí en Colombia, no importa si estás en Bogotá, en Medellín o en Cartagena, donde estés. La consolidación de los conceptos y la actuación debe caminar siempre bajo un determinado estándar. Y la conformación de subredes y hacer encuentros periódicos es parte de lo que una red hace. Pero eso sale de las subredes o redes temáticas, como se llame, de la red. Y confianza es un tema fundamental desde la creación, mantenimiento y desarrollo de la propia red. Aquí es un estudio que ha sido hecho ya hace algún tiempo, cuando la parte de metrología química en los institutos nacionales de metrología estaba, no empezando, pero no tenía tanto tiempo. Entonces, hicimos este estudio y vimos que en redes, las redes son importantes. Eso es algo que se tiene ya muy bien puesto. Ahora, la coordinación de la red es muy importante en este rol, la gestión de la red, comprender las necesidades y habilidades de los miembros participantes, haber confianza, hacer una articulación interna y externa, ampliando la gobernanza, la área de gobernanza, la selección adecuada de miembros, actuar con contratos formales en temas específicos, debemos tener claridad en las expectativas y tareas y respuestas en tiempo compatible y una armonización de la red en el sistema tecnológico nacional. Bueno, aquí tengo una foto que me encanta, que fue el primer seminario que hicimos de la red en el 29 y 30 de junio de 2010. Este grupo los tengo en la memoria y en el corazón, pues fue un trabajo intenso donde logramos consolidar los primeros pasos, los fundamentos, establecer los criterios de funcionamiento de una red. Hasta hoy tengo la oportunidad de continuar a convivir con varios de ellos. Bueno, entonces, en términos de redes nacionales, hay algunas preguntas que se necesita hacer cuando se está empezando el trabajo. ¿Qué demandas existen? ¿Cuáles son prioritarias? ¿Hay reglamentos? ¿En qué áreas? ¿Y qué capacidad existen para atender a estas demandas? ¿Cuáles son los laboratorios e instituciones que pueden atender a estas demandas? ¿Y cómo estructurar? Claro, la planeación y las estrategias hechas de acuerdo con los objetivos de la red. Y ahora, entrando propiamente en la red de saneamiento y abastecimiento de agua, que llamamos de RESAC, en la estructura, bueno, primero, ¿de dónde viene? La red de saneamiento fue parte del programa Cibratec, que es del Sistema Brasileño de Tecnología, con el objetivo de apoyar la infraestructura de servicios de ensayos, calibración y evaluación de conformidad. Y estaba organizada en tres tipos de redes, centros de innovación, servicios tecnológicos y extensión tecnológica. Aquí es el grupo de redes temáticas que fueran establecidos en temas prioritarios. Para Brasil, que estos temas, en el momento de creación del programa, deberían ser explorados y desarrollados con más intensidad. Saneamiento y abastecimiento de agua. Es un tema crítico y muy valioso. No solamente para Brasil, evidente, es para el mundo. Estamos tratando de un insumo que es vital para la vida. Entonces, enfocamos en nuestra red la cuestión del agua limpia, del agua potable, como factor clave para el crecimiento económico. Y sabemos que condiciones no adecuadas de calidad de agua, empeoran la salud, contaminan el ambiente y la producción de alimentos. Y exacerban la pobreza en muchos países. Entonces, para todo eso, para decir que está cumpliendo los requisitos de calidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos de laboratorios capacitados. Y laboratorios capacitados en todo el país. Brasil tiene un extenso territorio. Y para cubrirlo, para cubrirlo, se necesita de un conjunto de laboratorios, una base fuerte y amplia, que propicie resultados de mediciones confiables. Entonces, RESAC estaba distribuida en estos estados. Éramos en 307 miembros, 37 laboratorios de 19 instituciones. El número de miembros por veces cambiaba un poco porque había el ingreso y salida de personas del laboratorio, pero así muy poco, no era tanto también. Y 37 laboratorios fue los que trabajamos todo el tiempo. Ahí está la distribución de ellos en el territorio nacional. Y teníamos como directrices interactuar con los miembros continuamente, el contacto continuo, cumplir las metas en cantidad y calidad. Establecer funciones, reglas y todo por medio de un reglamento que era actualizado todos los años. Establecer funciones, elaborar e implementar el plan de trabajo, tener los criterios de calidad y de trazabilidad metrológica mundialmente reconocidos, participar de grupos técnicos, científicos, tanto del país como de afuera, aproximarse del mercado usuario e impulsar la oferta de productos, así como diseminar las informaciones. La retenía su propio portal, su propia website, lo que es muy importante, que es un punto que agrega y que trae a los participantes a mostrar a qué van, qué están haciendo y abrir esta información al mercado. Boletines, visitas, eventos técnicos y otros lo hacíamos. Aquí está la estructura, teníamos la coordinación general, un núcleo de apoyo a la coordinación y subir programas, ensayos de aptitud, materiales de referencia, capacitación, calibración, competencia analítica, acreditación y distribución de agua. En este de distribución de agua, trabajamos en el tema de nuevos materiales para distribución de agua en ciudades. Con eso, teníamos un contacto bastante grande con órganos gubernamentales, organismos públicos, reguladores, empresas, varias academias, organizaciones internacionales y asociaciones, así como están mostrado en este slide. Teníamos entonces los miembros de la red, aquí vamos a llamar de un núcleo, núcleo duro, y aquí los demás, siempre interactuando y ampliando el área de gobernanza. En nuestro portal, así, así lo teníamos, aquí es un flash de, y los boletines tenían como tres, cuatro páginas, lo aplicábamos en el tema de interés, y ahí íbamos a la página que era. Y aquí fue el boletín número 38, que fue el último de despedida, y bueno, eso ha sido a pocos meses. En este año, después de diez años, es que el programa tuvo un redireccionamiento, y con eso fuimos para otros temas dentro del mismo de agua. Entonces, entrando en el tema central, que es monitoreo y evaluación, la metodología, aplicamos un cuestionario que era seguido por visitas técnicas a los laboratorios. Lo hicimos durante ocho años. La redireccionamiento tuvo su, con este escopo, con este objetivo, fue desde 2011 hasta 2021, pero el cuestionario lo hicimos desde 2011, que fue la partida, hasta 2018. En 2018, ya no, para la parte de las visitas y eso, ya no teníamos tanto presupuesto, pero también enseguida ha venido la pandemia, y con eso ya el trabajo de medición decidimos hacerlo. Pero, aunque el contacto por internet, y eso tuvo continuidad, pero así, en términos más formales del cuestionario, lo que voy a presentar se refiere a 2011 y 2018. Hicimos mediciones todos los años, ¿no? Tenemos un montón de datos, que se puede hacer un tesis de maestría, de doctorado, lo que quieran, porque datos hay, fue un monitoreo bastante intenso y amplio. Pero aquí, para efecto, demostrar el beneficio y un impacto en los laboratorios, hicimos de esta manera. En paralelo, el ministerio hizo dos evaluaciones de tercera parte, y también con la experiencia obtenida, hicimos esta publicación, que fue a pedido del ministerio de ciencia y tecnología, que lo publicó, que se llama modelo de gestión. Tengo el link, y después, si alguno de ustedes quiere, necesita, yo lo envío. Metodología. El cuestionario y las visitas tenía por objetivo monitorear y evaluar sistemáticamente el desarrollo de las actividades, asegurar el logro de los objetivos del proyecto, porque era nuestra responsabilidad, estimar el impacto del proyecto con indicadores, servir de guía técnico educativo, porque tenía una parte, las preguntas, ustedes van a ver, ellas entran en puntos que son críticos para la calidad del laboratorio. Así que se necesita una discusión. Siempre discutíamos a ver cómo se estaba efectivamente en términos de calidad de mediciones, qué deficiencias y todo. Entonces, servía muchísimo como un guía técnico educativo. Identificar demandas, aprovechábamos para coger las demandas y proporcionar una retroalimentación a todos que tenían involucramiento con el proyecto. Aquí ya está el conjunto de laboratorios que hizo parte del programa, ¿no? Son 36 más la red metrológica del estado de San Pablo. Bueno, seguindo, no voy a entrar en ellos. En términos del cuestionario, teníamos estas partes en el cuestionario, es decir, identificar el perfil, clientes, servicios, ver qué controles de calidad se hacía, qué programas, qué ensayos de aptitud, el desarrollo de materiales de referencia, acreditación, capacitación, publicaciones, unos temas de mercado y comunicación y evaluación de las demandas. En la primera parte, yo, bueno, nosotros añadimos un reglamento que voy a hablar sobre la calidad de agua para el consumo humano. Entonces, aquí en el primer slide tenemos el perfil. ¿Cómo éramos? Al principio, en 2011, teníamos como 50% de técnicos, operadores, 35 con graduación en la universidad, 11% con maestría, 4% doctorado. En 2018, el perfil estaba un poco diferente, así una migración de la parte de graduación, de los técnicos para graduación y así también un poco más de maestros, de maestría y de doctorado, doctores. Entonces, nuestras actividades, inicialmente, cuando se consolidó la red, serían, sería para ensayos, ¿no? Pero había una parte de laboratorios que también hacían calibración junto que en el mismo instituto, entonces los consideramos también. Ya ensayos de aptitud y materiales de referencia son percentuales más bajos, pero es natural, no son todos los laboratorios que tienen la infraestructura para el desarrollo de ensayos de aptitud y de materiales de referencia, que no es una tarea nada trivial. Aquí son otros, son reconocimientos formales del laboratorio que preguntábamos, además de la acreditación en Inmetro, había laboratorios que tenían la habilitación por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o el credenciamiento por el Ministerio de Agricultura y así otros tipos de clientes. Ellos trabajaban con micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, instituciones gubernamentales, vigilancia sanitaria. Cuando se habla de saneamiento, seguramente que la parte de sanitaria es fundamental y condominios y así, y varios tipos de matrices en agua. Los laboratorios tenían la capacidad de evaluar. En 2011 teníamos 117, cerca, los laboratorios hacían cerca de 117 mil ensayos por año y en 2018 hubo un aumento muy significativo, cerca de 300 mil. Bueno, el proyecto impulsó seguramente y ayudó en que eso pudiera acontecer, pero el laboratorio también tenía en sus planes y en su capacidad este aumento. Digamos que el proyecto ayudó, pero eran planes del propio laboratorio. Del número total de ensayos solicitados por los clientes, ¿cuántos realizan? Entonces, aquí en 2011 los laboratorios estaban realizando cerca de 80%, en 2018 el 100%. Pero no es que el laboratorio hacía todo, había subcontratación, entonces en eso íbamos, ¿cuáles son las razones por qué el laboratorio no realiza el 100%? Y aquí es un resumen de todo, son muchos datos, pero resumen en estos tópicos que eran los principales. Entonces, y de ahí lo que mirábamos, falta de equipo, por ejemplo, ahí era una cosa muy difícil, el proyecto no podía adquirir el equipo, pero podía, si faltaba un material de referencia, ahí sí el proyecto podía ayudar. También había interacciones entre los miembros de los miembros de la red, eso fue, entonces, ¿dónde era posible? Por medio de la red o aporte del proyecto, ayudar, así lo hacíamos. Y el laboratorio subcontrata servicios, en este caso, ¿cuáles son los criterios de subcontratación? Y ahí están los criterios utilizados por los laboratorios. Hablando, cogiendo una portaría que reglamenta el control de calidad para el consumo de agua potable, que sería el agua potable para el consumo humano. Los parámetros de la portaría son varios, la portaría es bastante grande, es un montón de parámetros. Tenemos los organolépticos, inorgánicos, orgánicos, plaguecidas, desinfectantes, la parte microbiológica, cianotoxinas y radioactividad. Son muchos parámetros y el cumplimiento completo de los parámetros, cuando empezamos el proyecto, era como 38%, 14 laboratorios hacían todos. Y al final, 62 laboratorios, entonces, ahí también hubo un esfuerzo muy grande por parte de la red y del proyecto para ampliar la posibilidad, el cumplimiento de los parámetros de manera más completa. Evidente que cuando era una parte del equipo, un complemento, un insumo que se podía adquirir, así lo hacíamos. Pero si era, por ejemplo, plaguecidas y el laboratorio no tenía los equipos que son específicos, no había como el proyecto adquirir. Entonces, el salir de 38 y llegar al 62 fue un logro bastante importante que consideramos. En términos de control de calidad, no voy a entrar en ellos, que son la parte técnica, pero aquí también cogíamos, mirábamos laboratorio por laboratorio, qué tipos de controles estaban haciendo, por qué medio, bueno, todo de eso. Entonces, ahí había mucha discusión y era un contacto, un contacto muy interesante con el laboratorio. En términos de calidad, yo quería decir una cosa, en las visitas que hacíamos, siempre pedíamos que un representante de la institución estuviera junto, porque el seguimiento por parte de los directivos de la institución es bien importante para que ellos también se involucren en el tema y den apoyo al laboratorio y al proyecto. Eso fue también un punto en el que insistimos bastante y logramos temerlos. Calidad, de manera general, cuáles son las necesidades para mejorar el control de calidad. En eso íbamos y discutíamos bastante. En los ensayos siguen métodos normalizados. Sí, para 85 y para los no normalizados, todos eran validados. Que ahí en el caso no eran normas. El laboratorio, en relación a los ensayos de aptitud, tuvimos la oportunidad de realizar este conjunto de ensayos de aptitud internamente a la red. Esto fue con el proyecto y los laboratorios también, con el apoyo de los laboratorios, hicimos este conjunto de ensayos y todos participaron. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, aquí, cationes en agua, hicimos la primera ronda, la segunda y la tercera. Y lo que hacíamos entre una y otra era discutir mucho haciendo un seminario o algo así para ver si hay dispersión de resultados. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y en eso entrábamos. Y seguramente había una mejora en el desempeño de los laboratorios, de una ronda para otra, que en la mitad, entre una y otra, teníamos los cursos. Un tipo de capacitación. Y aquí fueron los proveedores que hicieran posible la realización de estos ensayos de aptitud. Aquí mencionando el 222 del cuestionario, son otros proveedores que eran contratados normalmente por los laboratorios. Tenemos el registro. En términos de ensayos de aptitud, ahora mirando del otro lado, utiliza el laboratorio sistemáticamente la participación para evaluar la calidad de su desempeño. Prácticamente todos usaban antes y continuaron usando. Y la participación ha generado acciones correctivas como estas. Aquí están listadas las que más fueron citadas por los laboratorios. Y en términos de proveedores de ensayos de aptitud, en la red trabajamos con tres, que fueron tres instituciones, que fueron Remespi, SENAI e IAD. Materiales de referencia. Entonces, este fue un desafío, porque sabemos que no es fácil. No es simple, la producción de un material de referencia. Y nos propusimos hacer dos materiales. Decaciones en agua, con estos parámetros, que son parámetros de la portaría, Arsenio, Cádiz, Chumbo y los demás. Y años como nitrato y floreto. Todos están en la portaría que yo hablé anteriormente. Y logramos llegar, aquí es la foto de la primera solución, ya con toda la confirmación de los valores. Y el seguimiento, desde la parte del proyecto, en este sistema de monitoreo, ¿cómo hacíamos? Teníamos la norma, la 17.034, y hacíamos una programación. Es decir, si tenía 20 ítems, hacíamos, del primero al cuarto, en el plazo tal, ustedes deben cumplir. Y volvíamos allá, o llamábamos, o eso hacíamos. Fue un seguimiento próximo. Y hubo problemas, por veces faltó un insumo, un gas, o varias cosas que intentamos, en este caso, cuando era posible, por el proyecto. Y cuando no, hablábamos hasta con el director o el responsable para ayudar en la adquisición. Fue una meta cumplida. Ahora, seguiendo y mirando del otro lado. El laboratorio utiliza regularmente material de referencia, y ahí sí, y son de edificio adquisición, para 30%, sí, son, ¿por qué? Entonces, ahí entrábamos, ¿por qué? En las razones, a ver, ¿dónde podíamos interferir positivamente, claro? O no, en caso de importación, de dónde vienen, cuáles son los países informecedores, también teníamos la relación de los laboratorios. Y sí utilizó los recursos del proyecto para la adquisición. Acreditación es la parte 3. Hicimos, trabajamos entonces, en la preparación para acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, para productores de materiales de referencia, con esta norma, y proveedores de ensayos de aptitud, cada uno con su norma. Bueno, en términos de acreditación, como estábamos en 2011, con 17 laboratorios con ensayos de agua acreditados, y al final, en 2018, terminamos con 29 laboratorios acreditados. Este también fue un logro bastante importante. Ha solicitado, perdón, en laboratorio, la acreditación con el soporte del proyecto, sí, para todos. ¿Qué dificultades se han encontrado para la acreditación? Y ahí están las principales que fueran mencionadas por los laboratorios. Con eso, el proyecto pudo ayudar en nuevas acreditaciones y también en mayor alcance y mantenimiento de las acreditaciones ya existentes en los laboratorios. Esta parte de cursos fue una, fue, fue, nos realizó muchísimo. Aquí es una foto de un curso real, allá donde hacíamos, normalmente, hicimos un curso práctico en microbiología que fue top. Todos los, hubo, hubo elogios así de todos, muy buena. Y aquí es una foto del final de uno de los congresos que hicimos, hicimos varios, y donde llamábamos a los expertos de afuera para dar los cursos. Estas fotos es de, aquí están mostrando, es que son los que ganaron primero, segundo y tercero lugar en los varios temas presentados y de trabajos que fueron evaluados por el comité científico. Bueno, entonces, aquí quería evidenciar un punto. Teníamos como meta prevista al inicio del proyecto 15 cursos y realizamos 104. Fue el mayor logro del proyecto. Y como todos los miembros de la red participaron, ponen un promedio de 20, 20 cursos cada laboratorio. Pero, ¿cómo hicimos eso? Teníamos el presupuesto para 15 cursos, pero habíamos previsto que teníamos que pagar el sitio donde fuera a realizar los profesores, el coffee break. ¿Y qué sucedió? Las instituciones nos apoyaron, por ejemplo, con coffee break. Nunca pagamos por el sitio y la infraestructura para realización del curso. Ellos nos cederon. Y también abrimos inscripciones para afuera. Es decir, los miembros de la red no pagaban, pero los de afuera pagaban una tasa. Fuera gubernamental o privado, quien fuera. Y con este ingreso pudimos contratar más cursos, hacer más cursos. Y también con los profesores. Ya, si un profesor iba a hacer cuatro o cinco cursos, ya negociamos el precio, el valor. Entonces, con eso fue una actividad bastante buena para la red. Él salió, de cierta manera, salió de la propia red. Una parte fue generada dentro de la red. Eso es importante, eso es red. Eso es querer llegar al mismo objetivo juntos. Entonces, aquí hubo cambios operativos en los procedimientos de laboratorio. Como resultado de la capacitación, sí hubo para el 88% de los laboratorios. Y fueron cambios muy importantes. Aquí pueden verlos, fueron cambios y perfeccionamientos que conducieron a la mejor calidad de los resultados emitidos. Aquí otra vez está. El equipo, en términos de publicación, ¿qué hicimos? ¿Puedo dejar? No hay problema. Perdón, es que estamos arreglando ya. No, al anterior, ahí. Déjalo, no hay problema. Ok, gracias. Entonces, no, voy yo. Te cuento. Bueno, aquí está, aquí está, ya. El equipo de laboratorio publicó, hicimos muchas publicaciones. Ustedes pueden ver en revistas indexadas en Brasil, fueron 70 publicaciones en revista internacional, una, libros, uno y uno, participación. Portales web, donde la red está, además de tener el portal web de la propia red con su propia identidad, lo que es bastante importante. Había varias otras instituciones que ponían los trabajos que eran, que se quedaban en primer, segundo y tercer lugar. Era un estímulo muy grande para los participantes. Ellos se quedaban preparando hasta para el próximo evento para poder publicar sus trabajos. En periódicos, memorias de congresos, aquí 435, un número bastante expresivo, como hicimos varios congresos, y revistas de divulgación. Bueno, aquí otro tema es que el perfil del participante de una red como esta, de servicios tecnológicos, puede contribuir con su conocimiento para el desarrollo de normas. Entonces, era otro tema, y aquí tenemos la participación de la red en comité de normas, que eran varios y varios temas, y también en algunos comités internacionales del área. Aquí también lo voy a pasar, son otros eventos que el laboratorio, que los laboratorios participaron. Y con el desarrollo, ahora unas preguntas sobre mercado, en eso hablábamos bastante, porque por veces el laboratorio está muy involucrado con los temas técnicos, y la parte de mercado no se queda tan, digamos, visible dentro de su rutina de trabajo. Entonces, procurábamos traer la importancia de identificar qué tipo de necesidad que hay, qué tipo de método que es necesario, si ellos tenían el método para atender. Y bueno, tener una, fortalecer la integración. Aquí está, y ahí sugerirán algunos temas, como más informaciones en la página web. La comunicación siempre es un punto importante. Desarrollar más ensayos de aptitud y otros. Y qué criterios utiliza el mercado para elegir su laboratorio como proveedor de servicios. Y aquí está, precio, plazo de entrega, confiabilidad y otros. Y tiene el laboratorio algún mecanismo para verificar la satisfacción del cliente. También algunos laboratorios lo tenían y lo hacían regularmente. Con qué frecuencia se producen quejas y de ahí entrábamos en qué tipo de quejas y eso a ver el sentido y qué se podía hacer. Y tiene el laboratorio un plan estratégico de comunicación con el mercado. También esa parte de buscar una mayor aproximación. Y métodos para monitorear las tendencias, las nuevas demandas, cómo. Y el sitio web está insertado en el portal de la institución. En más o menos mitad, si estaba en otra mitad, no. Habían laboratorios que, de órganos de gobierno. Entonces, por veces no se podía poner. Entonces, ¿dónde se podía? Se ponía. El laboratorio tiene interacción con otros miembros. Y cómo se podía intensificar la relación. La, esta interacción. Entonces, aquí ya, de la parte séptima, ¿cuáles son las demandas de los clientes de su laboratorio que deberían ser implementadas? Y modificaciones que le consideran relevantes. Aquí está un súper resumen de todo que se dijo, ¿no? Que son, son informaciones valiosas para la continuidad del trabajo. Y cada uno de estos temas, el laboratorio tiene toda la, la base, ¿por qué le dijo? ¿Por qué no? Y, y así que son insumos que se pueden continuar. Pero se ve que apoyar la implementación de datos y eso, es uno, por ejemplo. Y, llegando entonces a un resumen de los beneficios, yo voy a hablar solamente, el primer ítem, se puede, dejo la presentación, después ustedes pueden ver los demás. ¿Qué beneficios del programa? Modernización de los laboratorios, mejor entendimiento y consolidación de los conceptos y prácticas neurológicas, mejor capacitación, actualización del conocimiento y ampliación de contactos con sus padres. Y, otras instituciones. Aquí un resumen, estas son las metas que teníamos inicialmente en el proyecto. Y con el monitoreo y evaluación y, claro, con el esfuerzo de todos, llegamos al alcance de todas las metas, el 100%. Y en algunas, ultrapasamos lo que estaba previsto inicialmente, por los motivos que ya expliqué anteriormente. De conclusiones, la experiencia con el continuado monitoreo y evaluación fue bastante relevante en la gestión y alcance de las metas, pues permitió la eficiencia y la eficacia de los resultados en tiempo hábil. Digo que, así, había un problema, lo pudimos corregir y hacer un perfeccionamiento en tiempo. En redes hay muchas oportunidades. La coordinación y la sinergia entre los participantes en un ambiente de confianza es fundamental. Y los participantes poseen valores y objetivos comunes, pero dinámicas diferenciadas de trabajo. Así es importante percibir y caminar juntos para llegar a los mismos objetivos. Gracias a todas. Gracias a Colombia, a BNM. Y aquí tengo un mensaje de que decíamos en Rezague. Cada agua, cada bota cuenta. Vamos a cuidar de nuestra agua. Gracias.